En medio de todo el quilombo judicial que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ¡Luciani! ¡Luciani! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Luciani! ¡Luciani! ¡Vení a buscar a Cristina! ¡Vení a buscar a Cristina! Vamos a arrancar sin novedades, pero con el plato fuerte. Alberto Fernández, el señor que hace de presidente de la República y al cual ahora lo acaba de dejar su mujer, Fabiola, ¿estás solo Alberto? ¿Estás triste ahora? ¿Qué gatito te acompaña a la noche? Mientras Santa Olalla te hace una canción. Claro, porque también lo estamos manteniendo a Santa Olalla en la Quinta de Olivos, al cual le armaron una pieza especial para que grabe un disco junto con Alberto Fernández. ¿Usted piensa que todo eso es chiste de este pelotudo? No, todo eso es verdad. ¡Es verdad! Bueno, pero volvamos a Alberto, que cada día está más pelotudo y en A2 Voces en TN tiró esta francesita. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. Más que un chiste, lo que hizo el hijo de puta de Alberto Fernández es una amenaza. ¿Queda claro? Pero bueno, es un tipo que todo el tiempo está regalando clickbait. Todo el tiempo click, 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 click. Porque es un meme andante, además de ser un forro. Yo con Alberto Fernández me hice la casa. Che, ¿se imaginan cómo habrá caído estas declaraciones en Cristina Fernández de Kirchner? Que encima la yegua estuvo una hora y treinta. Yegua con cariño, ¿eh? La yegua estuvo una hora y media declarando y a los gritos lo culpó a Néstor. Lo culpó a Macri. Fue el Apero Néstor y el Apero Macri más grande de la historia. ¿Se imaginan para que venga el boludo en TN y encima le tire otro muerto más? Más nerviosa que el puma del zoológico Temaiquén. Incentivos a negocios pequeños. Responsabilidad corporativa. Gatos para todos. Más nerviosa que el puma del 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 puma Gracias por ver el video.